Cumbia Cumbia ¡Que se escuche! ¡Cumbia! Ahora sí me siento bien mamado ¡Pero gracias! Escuche, distribuidora de papas, cariño, y toda la familia poderosa, el grito de guerra papa, al estilo, uno para adelante, nunca más dos, sonido famoso, ya van a tocar, familia poderosa, ya van a visitar. Y como su notify es esa Mari, que baila ese Amari, pero que Veracruz, siempre toma pa' tu, pa' tu, el blatito mas poderoso. Echame la cumbia, mas perra. La organización numero uno, los potinas, toda la banda, los molinos, Veracruz, que baila el angelito, en ella, ese cebra y ese toro. Se vengo famoso, es el pape de Lombriz Cofia de Lupillo de Israel Y Señor Se Hernández con papá Vamos a ver Viste, papá, que en estos perros de depósito Viste Viste, 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 viste Viste, 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 viste Viste mi compadre, santa, veinte Viste, viste, papá Viste, viste, viste Y ya no puedo entrar con estos momentos Estupada Y ya me dice Hoy la banda pide que le toque hueva Hoy la banda pide que le toque hueva Hoy la banda pide que le toque hueva Pero esa motiva Hoy la banda pide que le toque hueva Tiene mil espastos, tienes más alegría Bagilla poderosa, sejante por vida Tiene mil espastos, tienes más alegría Bagilla poderosa, sejante por vida Pura ataque Pura ataque ¡Para acá! Como dice Baila Santa 2020 Papa Gracias hasta la próxima Para toda la banda de Región Sonidera TV La fama sonidera Viene Santa Santa 2020 Papa Y papas cari Para que sigan las ratos Malditos perros Venga Porque llegó la fusión La famosa Santa Manía, papá Venga Traite la voz, marihuana, mi santa Venga, saludo, coche Niño, niño Es su grito Puro famoso, la verga Venga, papá Papas cari Papas cari Venga, papá Todos los famosos Padistas sonideros Padistas sonideros Padistas sonideros Papas cari El famoso Pop Toronca Pop Toronca Pop Toronca, papá San Pablo, yo soy chihuepa, San Pablo, yo soy chihuepa, papá. Échale, échale, duro, duro, cancha, cancha, veinte, veinte, cancha, cancha, veinte, veinte, papá. Son la moza, página, región soniguera, TV, papá, venga, venga, toca de cumbia, papá. Para, todas, todas, todas las bandotas, sataneras, sonigueras, tequileras, caguaneras, pinuferas, que les gusta el huepa, huepa, huepa. Que suene, que suene, que suene bonito, papá. Pura, pura, santa huepa, santa huepa, santa huepa, papa. Échale, 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 échale mi rey, échale mi rey, puro, puro, veinte, 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 papá. Venga, toco la cumbia mi santa Que suene, que suene, que suene bonito, bonito, bonito papá El famoso DJ Ratón, échale, échale Todos los famosos, adictos sonideros, adictos sonideros, adictos sonideros papá Toda la lanota, calapa, calapa, calapa mi santa Venga, las famosas Producciones, cocorrito, producciones, cocorrito papá El famoso, famoso Venga El famoso DJ Ratón, en acción, la página Región sonidera, región sonidera, región sonidera Se ve mi santa, la famosa Cristina, Cristina, Cristina Venga papá Toda la lanota, santa maniaca, santa maniaca mi santa La famosa Fusión Somos santa manija papá Ya nos vamos Échale Échale Ya se va Ya se va Ya se va Otra Venga Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Siguiente Venga Vamos a chingarle mi santa Todos los famosos Adictos sonideros, adictos sonideros, adictos sonideros, adictos sonideros papá Toda la lanota, calapa, 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 puro, puro Santa, 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 vente, vente, santa, santa, vente, vente papá Tócale cumbio papá Que suene, que suene, que suene bonito mi santa Ya nos vamos Santa, vente, vente papá Sonido famoso mi santa Puro cosaje, puro cosaje, puro cosaje, puro cosaje, puro cosaje, puro cosaje Venga papá El famoso Luisito, Luisito Échale, échale Que suene, que suene, que suene bonito papá Toda la lanota Desde Jalapa Échale mi santa Venga papá Toda la famosa La famosa Marí, marí, te esperote Marí, marí, te esperote papá No que no No que no Venga mi santa Al famoso Yo voy, 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 papá Toda la lanota Joco poderoso papá Y Que se Que se motive la banda papá Para Toda 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 la lanota Sacanera Sonidera Curambera Tequilera Caboamera Pirubera Que le gusta el huepa 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 Que suene, que suene, que suene bonito mi santa Toca de cumbia La famosa Vamos a tosidera TV Échale mi santa Venga Para la cuadra de sabor El famoso Chato, chato Llona, llona Flota, flota Chato, chato Llona, llona Flota, flota Papá Venga mi santa El famoso Pizubín Este Pizubín Venga Pizubín Venga Pizubín Venga Vámonos Échale Ca, 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 ca Canta 20, 20 papá Ya nos vamos Las famosas Producción del Cotorrito Lo hicieron posible papá La página Fama Solidera TV Vámonos Venga Suena, 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 suena bonito papá Todas las famosas Chulas, chulas Desde el alto Chulas, chulas Desde el alto Papá Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Venga Tienes mi respaldo Tienes mi alegría Chato, chaval Minha Poderosa Siempre de por vida papá El famoso Producción del Cotorrito Producción del Cotorrito Chato, chaval La grama Este apuesto Todas las distribuidoras De papá Échale mi santa Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va A huevo Cumbia Cumbia Tócale cumbia papá Están las famosas distribuidoras de papá Es ya que mi santa Bueno mi gente Esta es la forma como trabaja el santa 2020 La fusión famosa santa manía Hoy En Veracruz papá Cumbia Cumbia Cumbia